Otro capítulo más de Batman Arkham Asylum, mira para arriba el tío diciendo como ya estoy harto tío, que pasa aquí, tenemos que parar cada vez que presentes un nuevo capítulo. Bueno, estamos ya en el cuarto capítulo, salíamos un poquito del asilum, pero bueno, tenemos aquí, madre mía, ¿qué es eso? Vale, no, no quiero, de esto no quiero, gracias, hijos de puta, es mi coche, cabrones, toma cabrones, morite, 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 cuidado, cuidado. Ahí, toma, ahí, de hostia en hostia tú, tonto polla, pipa, pipa, toma ya, se acabó, protege el batmóvil completado. Venga, hay un poco de gel explosivo en el maletero del batmóvil. Bien, cógelo. Ahora podremos petar las cosas, ¿no? A ver, tienen, pueden dañar a los presentes, ok. Podríamos también hacer daño a la gente, o sea, a los soldados y todo, a la policía, así que cuidado. Bueno, detective, tú, 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 tú. Es la pipa de Gordon, se la regaló Bárbara, jamás la dejaría tirada. A ver. Sangre, ¿no? Wild Country, el tabaco preferido de Gordon. Gordon es más listo de lo que parece. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Vale. Oráculo, he encontrado una pipa. Tiene grabadas las iniciales de tu padre. Fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado. Jamás la dejaría tirada. Exacto. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Está vivo, Bárbara. Pero píllala, tío. La vas a dejar aquí. Muy bien, Batman. Esto es un campeón. Seguimos, va. Vale. Cerrado. Vale, pero... Ah, rociar el gel explosivo. Ok. Y detonar. Qué cabrón. Y pone su marca ahí, ¿no? ¡Eh! Detonar. Ok. ¡Pumba! Nos quedan tres geles explosivos. Hay una mejora disponible para gel explosivo. Ok. Pero ya para otro día, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no. Un ladrillo. Vamos, bien. A ver. Buscad en todos los rincones. Quiero que encontréis a todo el mundo. ¡Eh! No quiero que nadie se pierda la fiesta. Soy demasiado buen anfitrión. ¿Cómo cambio de arma? Ah, sí. Bien. Perfecto. Guay. Con esto. Ole. Ole. ¿Estos son malos? Sí, son malos. Pero están encalmados, ¿no? O sea, espérate. Voy a intentar matarlos. Toma. Este ni se ha enterado, tío. Este al lado ni se ha enterado, huevón. Míralo. Pero qué matado eres, por favor. ¿Que no tienes visión periférica de esa de laterales o qué? ¡Qué loles! Venga, bien. Perfecto. Aquí no tenemos que entrar, ¿no? Visitor Centres, no. Tenemos que seguir el rastro por aquí. Ok. Muy bien. Batman sigue por aquí. ¿Están pegando tiros allí? Bueno, pues nada. Están pegando tiros allí, a lo loco. Quiero que todos sepáis que os agradezco mucho todos vuestros esfuerzos. Veros es como quedarme una noche en casa viendo mi peli favorita. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. El ataque de los estúpidos matones que no encuentran a un idiota que va por ahí disfrazado de murciélago. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué loles, tío. What the fuck, man? ¡Mierda, tío! Menos mal que no tienen espadas, tío. Toma. Placa. Tú, huevón, ven pa' aquí. Ahí va. Ahí. Menos mal que no tienen pistola los cabrones estos, si no me revientan ya, tío. Cuidado. Ahí, bien, perfecto. Toma ya. Acabaos. Me estáis reventaicos. ¿Y esto es qué? Esto es nada, ¿no? Seguimos el olor por aquí. Bueno, el olor, el tabaco. El rastro de tabaco. ¿Y este? ¡Ah, es la tía, coño! La guarrilla. Hola. ¿Qué cabrona? Placa. Ahí va. ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! ¡Mierda, tío! Por aquí arriba, ¿no? Mira, ahí llegas, tío. Ahí llegas. Sí que puedes. ¡Oh, qué putada! A ver. ¿Cómo? Por aquí arriba, bien. Sí, ¿no? ¿Por qué es esto? Es si tienes que ir aquí, sí o sí. No puedes escalar por aquí. A ver, esta zona que está rota. Vale, aquí. Espera. Vamos ahí. Traca, traca. Poner gel explosivo. Un poco al lado la has echado, pero bueno. Espérate. Por aquí. Ahí va. ¡Pumba! ¡Ostras! Encontrar a todos. ¡Ahora! Vale, allí. Ay, mira, se ve allí, ¿no? Está sentado. Bueno, sentado y atrapado. El pobrecito de gordo. Acceso de mantenimiento. Encuentro una entrada alternativa. Vale. Habrá que subir. No, por aquí mismo. Registrad cada sala, cada despacho y cada cubo de basura. Cada cubo de basura. Como otro médico intente huir y salga del edificio, vosotros no saldréis. Inundaré el edificio con el gas de la risa y os dejaré morir ahí. Qué diablos. Puede que lo haga de todas formas. Suena divertido. Sí, muy divertido, Jacker. Hazlo, hazlo. Vale. Me estoy liando, ¿no? Ahora... Estamos aquí. O sea, tenemos que ir aquí. ¿Aquí qué es? Recepción médica. ¿Dónde está Gordon? Por aquí, tío. Vamos, yo creo que es por aquí que tengo que ir, ¿no? A ver. Vale, aquí es lo del... Enigma, tío. Bueno, ya que estamos, lo pillamos. Ahora. Trofeo de enigma encontrado. Seguimos por aquí, a ver. Madre mía. Me recuerda esto ahora al... Al alien, tío. Alien Isolation. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mierda! Combo de Bad... Bien. Perfecto, guay. Lo he hecho por casualidad, pero bueno. Vale, seguimos... Por aquí. Bien, estamos llegando. Cierra la boca y baja a ir con los demás. ¡Vamos! Vale, vale. Te he oído. Y ya voy. Vamos a ir por aquí. ¿Por qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos. Vale, cuidado. Esto es difícil, niño, ¿eh? Hay que matarlos sin que esto... Porque si no, los médicos... Les joderán. Vale, aquí. Reventamos a este. ¡Sube, sube, sube! Bien. No se han enterado de nada. Y ahora voy a por este. Aquí, perfecto. ¡Sube, sube! Hasta luego. ¡Linda! ¡Ahí va, que me revientan! ¡No, no, no, no! ¡Hala, este! Dale, nos subimos aquí. Ahora voy por él. Cuidado que nos revientan, ¿eh? Vamos a subirnos aquí. ¿Dónde está el otro? Ahí. Vale, planeamos. A por él. Muerto. Placa. Vale, perfecto. ¿Hay algún médico por aquí? ¿No? ¿Qué pena? Es que tengo un montón de matones heridos que necesitan asistencia médica. Vale, perfecto. La sala está despejada. Ya estáis a salvo. Tengo que hablar contigo o con este? ¿No? Vale, con ella. No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. Oh, no. Me había olvidado. El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación y el Dr. Chen se había ido al quirófano. Y la Dra. John se ha ido a rayos X. Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Estoy aquí, Mike. No me voy a dejar. Localice rescata al Dr. John. Yo te sacaré de aquí. Vamos a estar bien. Localice rescata al Dr. Kellerman también. Ascensor supongo, ¿no? Ahí va, cuidado. ¿Qué era lo que me decían? Vale, aquí hay algo, ¿no? Edificio médico. Uf, y aquí hay otro. ¿Están en distintos edificios? ¿O en el mismo edificio médico? Ubicación para añadir el mapa. Eh, no. Ubicación añadida en el mapa. Ok, perfecto, vale. Pero... Vale, hemos bajado abajo, bien. Vamos a ver por esta puerta. X-Rayroom. ¡Ostras! Recuerden, un paciente feliz es un paciente callado. Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra nueva jefa de investigación, la doctora Penero Bellón. Desde que se unió a nuestro equipo hace dos años, Adam se ha situado a la cabeza de las investigaciones para comprender la mente humana. Buenas tardes. ¿Quién es el guardia? Vamos a hablar de algo. Es el muy cerdo de Cash. ¿De dónde se ha sacado ese árbitro? ¿Pero qué te pasa? ¿Es que no te enteras de nada? Cash tuvo una discusión con el cocodrilo asesino hace tiempo. El cocodrilo se escapó y le arrancó la mano a Cash de un bocado. ¡Dios! Sí, así que si ves un monstruo gigante corriendo hacia ti y dispara, pues serás el siguiente en su menú. ¿Nuestro objetivo qué? Toma. ¡Corre, corre! ¡Ahí, mátalo en el suelo! ¡Mátalo al otro! ¡Bien, perfecto! ¡Perfecto! ¡Eh, eh, eh! Vale, vamos por aquí. A ver. ¡Oh, shit, man! ¡Bien, perfecto! No deja matarlos desde aquí, tío, ¿por qué? ¡Placa! ¡Placa! ¡Bimba! Toma ya, chaval. ¿Sabes qué le íbamos a dar? El careto que ha puesto. Cash, ¿qué ha pasado? Ha saltado una alarma en el edificio médico. He oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo. ¡Oh, shit! Cuando he oído ayudarle, la sala estaba llena de Cash. Estas puertas se han cerrado y no podemos salir. No sé cuánto podemos aguantar. ¡Qué valiente! ¡Un fuerte aplauso para el señor Cash! ¡Que él no puede aplaudir! ¡Oh, qué cabrón! ¡Uf! Vale. Tranquilo, colera, que solo era una broma. Estoy deseando devolverte el favor. Déjalo, Cash. ¿Se puede controlar el sistema de ventilación desde aquí? Lo he intentado y es imposible. Ha anulado el acceso remoto. Encontraré la forma. ¿Qué me señalas? Ok. El control remoto, tío. El control remoto está... Vale, quédale aquí. Vale, por aquí. Ahora sí que me puedo ir. ¡Ay, perfecto! Casi no hablo en este juego. Pero es que me está atrapando muchísimo, tío. O sea, me estoy quedando flipando con todo. Es súper entretenido, tío. Es la hostia. Vale, por aquí no hay malos. Por eso ha roto esto a tope, ¿no? A ver. Descender de momento no, ¿no? Ahí. Bien. Que se vaya el gas. No sé si puedes oírme, pero el panel indica que el ventilador 1 funciona. Sí. Vale, el 1 funciona. No. F, F, escapar, escapar. Escapar. Mira ese, ¿qué coño? ¡Toma! ¡Vengao! ¡Qué bueno! Vale, entonces, aquí. No me deja, tío. Saltamos aquí. A ver si desde aquí podemos verlo. Vale, aquí. Perfecto. Bien. Ha descendido esto. Ok, podemos llegar aquí. Vamos por aquí. Y aquí. Vale, hemos llegado bien. Ahora dale aquí, caña. Bien. Perfecto. Localización. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Batman llega justo a tiempo. La próxima vez, Cash te pega un tiro. Y así acabamos antes. Ja, ja. Qué cabrón que es. Hablemos con ellos, va. Ver biografía del personaje. Aaron Cash. Vosotros lo leéis, lo paráis y tal. Perfecto. ¿Qué pasa, colega? ¿Ya? Ah. Vale. Doctor, ¿puedo hablar con usted? No. ¿Qué está pasando? Mi radio se ha estropeado al poco tiempo de que trajeras al Joker. Nuestra página web. Vale, esta puerta. Vale, aquí tenemos a otro para salvar. Sí. Cuidado. Esta puerta no se puede abrir. Esto. Nada. Uy, 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 uy. Mira todo lo que hay aquí arriba, chaval. ¿Qué hacemos? Cuidado, Batman, tío. ¿Batman? No hable. Ya está a salvo. Pero, pero es una trampa. Lo sé. Pero no para mí. Ja, ja. Qué cabronazo, ¿no? Es cierto. Sí que eres el mejor detective del mundo. ¿Cómo lo has hecho, Batman? Va, ¿qué más da? Bajad, chicos. A ver si puede detectar un buen puñetazo en tu cara. Ahí, pilla a este. Reventado. Este ya es fuera de aquí. Toma. Ahí, bien. Revienta, perfecto. Ahí va. Vamos, vamos. Ahí, perfecto. Uno. Uno, revienta, va. Bien. Dos, no. Toma. ¡Clingy! En todo el costillar. Muy bien. Ya está, doctor. Que no se te suba la cabeza, Batman. Solo te estoy atantando. Tómatelo como el avance del gran combate. Ya verás. Mierda. Qué cabrón. Ala, liberado. Doctor Chinurri. De nada, ¿eh? Lo siento. Intenté decírtelo. Pero no podía hablar. Tranquilo. Ya estás a salvo. Yo me encargo de esos miserables matones. Bien. Ya hemos rescatado al otro doctor. Vámonos. A... Aquí. Ok. Perfecto. Vámonos a por el próximo. Uy, la cajita. Uy, la cajita. Se aprecha. Por aquí. Estamos... Sí, estamos llegando, ¿vale? Es por aquí. Vale, ahí está la gente. Ahí hay tres pavos. ¡Huevones! ¡Huevones! Toma ahí. Uno. Fuera. El otro. Fuera. Pumba. Fuera. Uy, que me ha dado. Qué cabrón. Ahí, muerto. Cuidado. Toma ya, chaval. Reventada. Venga, seguimos. A por la doctora, yo. Hostia, chaval. ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido. Mi bebé se cree que me importa. Dejen de lloriquear y escúcheme bien. Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker, me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar, con amigos dentro y fuera. Está bastante claro que este trabajo, como tú lo llamas, requiere tener amigos. Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido a mí. El Joker me ha pedido a mí. ¿Por qué no me dejas hablar con él? Seguro que podemos llegar a... Vale, vale, vale. Con cuidado. Hay que ir así. Exactamente lo que me habéis pedido. No me jodan. Hay que petar las dos. Antes se peta una nada más y, claro, se han asustado y boom. Pero bueno, tenemos aquí el otro. Sí, sí. Habrá esto ahora, qué bueno. ¡Bum! ¡Toma ya! Salvada. Ya está, señorita. Te he salvado. Hay una mejora disponible para el gel explosivo. Ya lo sé. Hablar con ella. ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando. ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí. Pero no por mucho tiempo. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos. No hay problema, doctora. Todo el personal ha sido rescatado. Estará más a salvo si permanece aquí. ¿Lo oí? ¿Qué tiene ahí? ¿En el ano? Todo el personal médico está a salvo. Es hora de seguir el rastro de Harley Quinn y Gordon. ¿Vale? Reúnete con los médicos en el sanatorio y sigue el rastro del tabaco de Gordon. Ubicación añadida en el mapa. ¿Vale? Está aquí la ubicación añadida. Lo que pasa es que ya se me está alargando mucho. Así que voy a dejarlo por aquí. Y la ubicación de Gordon la iremos en el próximo capítulo. Así que dejad consejos en comentarios. Aunque sea un hola. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!